La Biblioteca El Saber, ubicada en el sector del barrio El Palmar de Tuluá, gracias a la gestión de toda la comunidad, logró ser remodelada realizando una apuesta a la recuperación de la lectura y al medio ambiente. 30 años de fundación de la Biblioteca El Saber, ubicada en la organización El Palmar. El recuerdo de los libros leídos y las actividades realizadas en el espacio del conocimiento quedaron atrás con su antigua apariencia. La Biblioteca tiene unos cambios muy importantes en este momento porque está contando con Rampla. Se amplió la manera de que hay más visibilidad, se le está dando más luz para que sea más visible al público. Se le cambió también lo que es la pintura y se pintó toda la biblioteca. En este momento lo que queremos es volver a la lectura para que los muchachos suelten de poco a poco esos celulares, para que quieran ir de pronto allá, le desen un cuento, para que quieran también vamos a tener temas relacionados sobre todo el medio ambiente, todo el reciclaje, entonces para que como ir buscando, pues como ayudar también con la problemática que tenemos. Esta comunidad es un ejemplo para los tulueños de trabajo en equipo y sentido de pertenencia por los espacios que hay en el municipio. En ese cambio se hizo gracias, primero, varias articulaciones que se hicieron, primero que todo, pues gracias a Dios que me puso como en mi sentir ese proyecto, entonces con la ayuda, primero que todo, de unos miembros de la Junta que me creyeron en mi proyecto y me respaldaron. Segundo, fuimos a tocar puerta en puerta en el barrio y la gente, todos nos colaboraron. Después, gracias a Dios toqué las puertas de la alcaldía, la secretaría privada, también tuve el apoyo de ellos, tuve el apoyo también de Infitulua y también de la empresa privada. Así lucía la antigua biblioteca. Ahora se espera reunir a toda la comunidad que trabajó fuerte para mostrar su cambio. Nosotros tenemos una inauguración, si Dios lo permite, sería el 31 de julio a las 7 de la noche, donde estamos invitando a presidentes de Juntas de Acción Comunal y retores de colegios para que, y ya sería el primero y el 2 de agosto, estaría abierta todo el día para los estudiantes, los niños del sector, toda la Comuna 9 y toda la gente que quiera venir a participar. La comunidad del barrio El Palmar esperan a todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, a la comunidad en general y a la Administración Municipal este 31 de julio para abrir las puertas de la biblioteca El Saber.